La Biblia Ilumina Tu Vida Estamos tocando este tema de la vida sobrenatural La vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros La vida sobrenatural aplicada a nosotros La vida sobrenatural es la vida de Dios La vida de Dios, el Dios eterno Me encanta, verdad, amor, este atributo divino Eterno Dios siempre ha existido Siempre, hermanos y hermanas Siempre, siempre Es lo que existe realmente Dios Él es el existente Él es el viviente Hermanos y hermanas Brevemente recordarles Que lo que Lo que más daño nos hace, hermanos y hermanas Lo que más daño hace al ser humano No es la muerte de un ser querido No es un colapso financiero No es un colapso en la vida matrimonial No es una enfermedad Una enfermedad que me lleva irremediablemente a la hermana muerte Lo más terrible de un ser humano es pecar, hermanos y hermanas Comprendamos esa verdad La verdad para que tenga incidencia en la vida Tiene que ser internalizada, hermanos y hermanas Internalizada Si la verdad no se internaliza, no tiene incidencia Si internalicemos la verdad De que lo que más daño me hace a mí como ser humano Es el pecado El pecado me desnaturaliza El pecado me deshumaniza El pecado introduce en mí el caos El desorden La confusión El pecado rompe mi amistad con Dios El pecado rompe mi amistad conmigo mismo El pecado rompe mi amistad con los demás Y el pecado rompe mi relación amorosa, amistosa con el universo Esto es la gravedad del pecado Esto afecta cuatro realidades Afecta a Dios Mi relación con Dios Me afecta a mí mismo Afecta a mi relación con los demás Y mi relación con el universo Esto es lo grave del pecado El pecado es el mayor obstáculo para acceder Y para gustar la vida sobrenatural Me repito aquello que Que les comuniqué Creo que en el último programa Si queremos comprender la perversidad La perversidad Meditemos la pasión de Jesús La pasión La muerte dolorosa Violenta de Jesús Hermanos y hermanas Es la máxima Expresión Del pecado Ahí el pecado llega Como a lo máximo Insuperable El pecado ya no podía ser más cosa que matar a Dios O sea, la muerte de Jesús Es la impresión máxima del pecado El pecado La maldad humana La perversidad humana Es capaz de matar a Dios De matar a lo más bello Lo más Lo más Por ejemplo Algo Lo segundo que podría expresar Debajo de la muerte de Dios La perversidad del pecado Es matar a un niño Por eso el aborto es tan grave El aborto es tan grave Matar a un niño Matar a un niño El aborto El aborto A una criatura A un ser humano A un niño Es el pecado Seríamos lo penúltimo De la perversidad del pecado Matar a un A un inocente A un niño Cogerlo y matarlo Tirarlo por un desfiladero Matar cuando comienza la vida Abortar Impedir que esa vida se desarrolle Entonces hermanos y hermanas Que en esta reflexión Sobre la vida sobrenatural El Espíritu Santo Nos dé la conciencia Y la verdad del pecado Para apartarnos del pecado Porque impide la vida sobrenatural Impide mi desarrollo pleno Como ser humano Según Dios Porque el desarrollo pleno Como ser humano Es precisamente Sobrenaturalizarnos Es ser como Él Que es la verdad La luz y la paz Bien hermanos y hermanas Hoy 25 de enero Celebramos la conversión De De uno de los hombres Hermanos y hermanas Que más alto Ha llegado En la vida sobrenatural San Pablo Recomendamos nuevamente Hermanos y hermanas Leer permanentemente Estar siempre leyendo Dos libros Siempre Siempre leyendo la Biblia Y la vida de un santo De una santa Que la Biblia es el libro De la vida sobrenatural Por excelencia La Biblia es el libro De la vida sobrenatural Por excelencia Podemos decir un libro Escrito por el mismo Dios Que se ha valido De los seres humanos De hombres inspirados Y después de la Biblia Los santos Hermanos y hermanas Porque son Los testigos Ellos y ellas De De la vida sobrenatural Hoy celebramos La conversión Repito De uno De los Hombres Que más alto Ha llegado Con un altísimo Vuelo místico Un altísimo Vuelo espiritual Superior A diez águilas El vuelo De De un águila Diez veces Pablo Pablo hermano Hay que leerse Las cartas De Pablo Permanentemente Este es un hombre Realmente Sobrenatural Un hombre Un testigo Cualificado Hermanos y hermanas Un testigo Cualificado De que esta vida Existe De que es La mejor vida De que esta vida Existe Y es La mejor vida La vida Sobrenatural El gran Pablo Hoy hermanos Un texto Cualquier texto De Pablo Leamos algo De Pablo Cualquier texto Su carta A los romanos Los hechos Carta A los filipenses Les voy a recomendar Hermanos y hermanas La primera carta A los corintios El capítulo 13 Los versículos Del 4 al 7 Los 15 atributos Del amor Lean eso Hoy día De la conversión De Pablo Los 15 atributos Del amor Primera carta A los corintios El capítulo 13 Versículos Del 4 Al 7 Que Pablo Hermanos y hermanas Interceda Por nosotros Para que el Espíritu Santo Se desgrame Sobre nosotros Y despierte En nosotros La vida Sobrenatural La vida de Dios En nosotros El amor La alegría La paz La santidad La fe La esperanza El servicio La bondad El conocimiento La vida La vida Sobrenatural Bien hermanos Hermana Démonos prisa Aceleremos La historia No hay tiempo Para perder El tiempo Adoremos A aquel Que es el señor Del tiempo Y de la historia Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.